Fuiste al Cosquín Rock 2016 y ahora volvés a vivirlo. Hola, soy Sol Pereira y este es el día 2 del Cosquín Rock. No lo voy a decir yo, no lo voy a descubrir. El Cosquín es el festival más federal de la Argentina. Es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Estar en el Cosquín es una oportunidad buenísima de que te vea un montón de gente de otros lados. Porque viene gente de todo el país, entonces está bueno. Está bueno el escenario, está bueno el lugar. Está bueno para compartir con un montón de bandas que están increíbles. Ver a la gente que llega a través de la montaña y las nubes y la gente que va llegando, malones de gente, es emocionante ver gente que puede talarear tus canciones o empieza a cantar las canciones, para nosotros es muy, muy lindo. Y más venir con amigos y estar en este festival de la música de la buena onda que es Cosquín Rock. Tremendo, la verdad que espectacular, nos agarrar, subía con todo, pero nos recontentos porque es la primera vez que estamos acá con artistas que nos encantan. Así que nada, muy contentos y con ganas de volver, de estar acá y quedarnos. La verdad nos llevamos una sorpresa impresionante. La cantidad de gente que hay, el tamaño del predio, la cantidad de opciones que hay para... Sí, mucha banda, demasiada banda, demasiados géneros, todos mezclados en un solo lugar. Y eso está buenísimo porque apoya a nuevos artistas, nuevas bandas que van surgiendo. Así que apoyamos, digamos, nos pone muy contentos que haya un lugar así para que se pueda tocar. Yo me despedí con Cameleva acá, de Córdoba, y bueno, puedo volver a tocar acá en Córdoba justamente en Cosquín Rock. La verdad que vine en dos situaciones acá. La vez anterior con un brazo quebrado, con también el corazón un poco dolorido. Y esta vez estoy con un entero y con canciones, con el Verbo de Fuego, mi disco solista. La verdad que para nosotros, una banda uruguaya con 20 años de trayectoria, que nos tengan en cuenta todos los años, la verdad que es un privilegio ser parte de la grilla de un festival tan importante. Está engrosado en nuestro currículum, nos ha hecho mucho más ricos artísticamente, seguramente. Hemos conocido un montón de artistas gracias a este festival, como por ejemplo al gran Alex Lora, que lo conocí acá en el Cosquín, si no hubiera sido por el Cosquín no lo hubiera conocido. Y nada, eso de poder participar en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, ya eso es un papel enorme. Me está mirando mal, su cara no es normal, yo no me pienso ir, voy a decirle cómo está. Ríe, está como un soldado en robo, con un negro corazón de metal. Ríe, está como un soldado en robo, con un negro corazón de metal. Ríe, está como un soldado en robo, con un soldado en robo, con un soldado en robo. No le importa la barrera, y hernado está su cruel soledad. Lo que nos enteramos es que han salido Bondi de allá de Uruguay para venir a ver el festival, para venir a vernos a nosotros un poco también, hemos sido un poco la excusa tal vez de esa gente, pero bueno, eso es lo que habla de que el festival ya trascendió las fronteras y si alguien saca un Bondi de otro país por más cerca del que estés, quiere decir que están pasando cosas buenas, que el festival tiene muchísimos atractivos musicales y extra musicales que hacen la riqueza de esta historia. La verdad que uno siempre sueña con llegar a lugares tan importantes como este, pero pasó todo muy rápido y a veces como que nos cuesta creer donde estamos, pero nada, re contentos y con mucha gana de decir creciendo y que la próxima, en vez de estar en un escenario como alternativo, estar acá arriba. Acá estamos, acá estamos nosotros, acá estamos todos, festejando a este Cosquín, su 16 aniversario, y un saludo para toda la gente de Escucha Gamba y Escucha la Vela, bueno, salute, nos vemos por la ruta, cuídense, vamos arriba. Seguí viendo más contenidos exclusivos de Gamba Play.